chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al segundo episodio de fatal como sabéis chicos el otro día tuvimos el primer episodio donde presenté cuál iba a ser mi equipo cuál iba a ser mi jugador fatal que como sabéis tenemos a pusquitas y como siempre en esta serie al finalizar o ti dos opciones para mejorar el equipo si no me equivoco en la opción número uno teníamos a varán y amendi y en la opción número 2 teníamos a bruno fernández jugador del mes y a pope y deporte pues bien chicos la encuesta obviamente ha estado bastante clara ha ganado la opción número 2 por lo tanto vamos a mejorar ya nuestra plantilla ya sabéis que en cada episodio tenemos que mejorar la plantilla en caso de sacar monedas positivas como digo por un lado vamos a poner a bruno por el otro lado vamos a buscar por aquí a pop a ver dónde está pop 84 cambiamos al portero quitamos a bundan vamos a quitar a este vidra para meter a bruno fernández y como veis chicos ya el equipo tiene otra forma ya tiene jugadores más interesantes ese bruno ya veis que a mí me parece una auténtica máquina y como siempre vamos a jugar dos partidos así que chicos voy a buscar rival y os enseño cuáles son las plantillas que no van a enfrentar en el día de hoy pues chicos aquí tenemos cuál va a ser nuestro primer rival como veis equipo de la liga sandander con lo un in future star con joao feliz jugador del mes y con ese jazar road to the final de media 90 como veis los plata obviamente chicos no sé si son buenos o son malos así que chicos desearme suerte vamos a ver si empezamos con buen pie en esta ocasión y venga vamos a ver el partido venga arranca el partido chicos vamos puccas a ver la conexión yo no sé cómo el partido rápido normal va tan tan mal venga va eh concentrarnos y a buscar los goles sobre todo con puccas cuidado eh cuidado yo feliz cuidado eh no hay que recibir gol en los primeros minutos tapia dumbia cuidado jazar cuidado jazar bien poppe uff uff poppe uff poppe que nos ha salvado el primero chicos cuidado eh cuidado que ha tenido la primera ojo a danz buen balón para puccas para nuestro capitán puccas el primero chicos puccas el primero se la traga un poco el unín creo que el unín podría haber hecho algo más 70.000 monedas gol con nuestra jugadora fatal mejor no podríamos empezar 1-0 atención al corner y la bola y ambas vamos viento ancebe gran hay que acabar esto a danz a danz con la bola a danz si a danz bien buena maniobra ahora de nuestro jugador de plata sumamos 40.000 monedas chicos ya sabéis si no hay gol con el fatal son solo 40 pero bueno nos ponemos con 110 minuto 22 de partido 2-0 cuidado cuidado joao feliz ojo joao dentro del área joao joao balón atrás jazar gol de jazar lo ha hecho muy bien ahí lo hizo muy bien joao feliz la jugada dentro del área balón atrás para jazar nos marca hay que restar 40.000 moneditas y venga a seguir venga vamos ojo a danz para puskas ojo puskas puskas la vaselina de puskas y ahí está el tercero ahí está el tercero marcamos con nuestro jugador fatal marcamos con puskas ya sabéis llevamos dos importante marcar uno más y sobre todo no recibir goles venga bien bien ahora la defensa pues se acabó chicos se acaba la primera parte primera parte donde nos llevamos un resultado favorable pero cuidado porque el rival está teniendo sus ocasiones como veis mismos tiros a puerta cuatro tiros cuatro a puerta a nosotros cuatro tiros cuatro a puerta al rival como veis soba muchísimo la bola 76% de posesión de balón así que chicos hay que tener cuidado y venga vámonos ya con la segunda parte venga puskas tiene adams adams con puskas ojo aquí puede estar el bonus puskas otra vaselina de puskas y ahí está ahí está otro gol con el jugador fatal chicos sumamos otras 70.000 monedas 210 más el bonus otras 100 310 mil moneditas de momento pinta bien este primer partido pero ya sabéis no nos podemos fiar un balón ojo jazar ojo jazar con la bola jazar 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 gol de jazar movía el portero porque pensaba que me iba a cruzar marca jazar chicos minutos 64 4-2 ojo adams que buen balón vamos puskas puskas puede marcar puskas puskas cañoncito cañoncito marca otro con nuestro jugador fatal le estamos haciendo mucho daño con los triangulados sumamos otras 70.000 monedas más si no me equivoco son 340 y venga 8 minutos quedan a no encajar más goles por favor Bruno para puskas puskas con adams adams para puskas 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 otra vaselina y otro y otro de puskas si no me equivoco ha marcado 5 goles en este partido otras 70.000 monedas más estamos desatados en este primer partido chicos y venga bien 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 necesitamos moneditas eh necesitamos moneditas para mejorar el equipo no 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 este no le cuento eh ese no le cuento chicos yo entiendo que el chaval me quiere ayudar pero eso no lo voy a contar está feo está feo está feo ya va a ser 62 de hecho mira me voy para atrás no quiero marcar más goles eso está feo y ya está chicos y ya está pues se acabó ya sabéis vamos a tomar como referencia el 62 que teníamos hasta el momento el gol en propia puerta no lo vamos a contar chicos porque eso eso no está bien no está bien hay que ser legales en la serie y venga vamos ya chicos con nuestro segundo rival pues chicos esta es la segunda plantilla que hemos escogido como veis también es un equipo de la liga santander luego tiene los dos platas chetados del red bull tiene animar tiene apetit y tiene a dama traoré como veis un poquito de calidad también ahí en el lado izquierdo de la plantilla y venga como sabéis primer partido hemos sacado buenas moneditas vamos a ver si redondeamos este episodio y venga que comienza el partido arranca el partido chicos vamos a ver que tal buscas mira este parece que la conexión va un poquito mejor así que venga vamos a ver ojo buscas corta y do ya tiene gran buscas para adams vamos adams adams golazo de adams empezamos ganando chicos marca adams a la contra buen balón y luego define perfecto tiro de calidad imposible para su portero chicos sumamos cuarenta mil monedas cuidado cuidado neymar neymar golden egg golden egg chicos nos empata en el partido minuto 20 tenemos que restar las cuarenta mil que habíamos conseguido buen balón neymar obviamente chicos no perdona también yo creo que podría haber hecho algo más pero bueno uno uno no pasa nada a lo que tiene adams adams se frena se apoyan bruno bruno para grabar gol de gran gol de gran no hay fuera de juego tenía yo mis dudas nos volvemos a adelantar la pena chicos que de momento buscas no entra no está entrando en contacto en las zonas de peligro pero bueno sumamos cuarenta mil moneditas que siempre vienen bien y venga minuto 38 chicos 2-1 cuidado 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 gol de petit gol de petit chicos nos ha durado poquito la alegría marca petida ahí a la remanguille porque ha venido precedido de un rechazo ahí de neymar en defensa nos marca con petit chicos 2-2 pincho doury ojo que esta pose es buena llambas para puscas puscas y no hay fuera de juego chicos no hay fuera de juego tenía yo ahí mis dudas marcamos con nuestro jugador fatal ahora sí marca pusca chicos 3-2 además nos vamos a ir al descanso ya prácticamente de hecho no sé cómo no ha pisado ya ahora sí se acaba la primera parte 3-2 nos vamos que en ventaja gracias a ese gol de puscas y vamos a ver las estadísticas chicos pues aquí lo tenemos como veis hemos tenido ocasiones 9 tiros 5 a puerta a nosotros nuestro rival 4 tiros 2 a puerta popes chicos parece que no quiere parar y venga vámonos con la segunda parte 3-2 hay que tener mucha cabeza chicos y venga vamos a por por lo menos 2 golitos más de puscas ya tiene Bruno adans buscas para adans ojo adans adans valor atrás buscas 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 golazo golazo de cañoncito amagó la reventó ahí ponemos el 4-2 segundo en su cuenta particular sumar sumamos otras 70.000 monedas chico necesitamos uno necesitamos uno más para el bonus biencho doury adans buscas adans buen balón ahí va buscas buscas a por el hat-trick buscas golazo golazo del húngaro hat-trick con nuestro jugador fatal chicos sumamos 70.000 más más el bonus serían 310.000 monedas en este segundo partido queda mucho aún y venga vamos a por más vamos a por más un balón ahí la tiene gran vamos gran la pone para quién para yambas qué golazo bueno no sé yambas yajambas no sé no sé cómo se pronuncia la revienta el centro cruzado chicos es el sexto del partido y sumamos otras 40.000 más huidane huidane uy Neymar qué golazo qué golazo nos acaba de marcar la que hizo con Neymar tenemos que restar el gol que acabamos de marcar con yambas y nada se nos queda otra vez 310.000 monedas bruno bruno para buscas 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 y el séptimo y el séptimo del partido marca buscas otras 70.000 monedas más otro gol con nuestro jugador fatal y prácticamente chicos esto ya está visto para sentencia pues se acabó chicos se acaba este segundo partido resultado de 7-3 la verdad que bueno ha estado bastante bien ha marcado los platas ha marcado buscas bueno ha marcado cuatro si no me equivoco buscas conseguimos el bonus chicos si no me equivoco 380.000 monedas en este segundo partido así que chicos voy a ver qué podemos hacer con las monedas que hemos sacado el día de hoy que han sido bastantes y os doy las dos opciones para mejorar el equipo pues chicos después de darle muchas vueltas ya tengo quiénes van a ser los elegidos en el episodio de hoy primero hacemos recuento como veis primer partido 410.000 monedas segundo partido 380.000 moneditas que eso hace un total de 790.000 por lo tanto vamos a tener opciones muy muy tochas y como siempre chicos ya sabéis que vosotros sois los que decidís vais a tener en la descripción la encuesta y los jugadores son los siguientes opción número 1 vamos a tener a walker que costaría 45.000 monedas y acompañando a walker vamos a tener a rush for if que serían 725.000 monedas como veis ahí reforzaríamos tanto el lateral derecho como la delantera sería el acompañante de buscas y luego en la opción número 2 también vamos a tener una muy buena opción que es James de lateral derecho que realmente sería central y acompañando a este Rick James también tendríamos a walker que como os he dicho antes también costaría 45.000 James chicos no lo he dicho serían 700.000 monedas esa opción sería un pelín más barata ahí reforzaríamos tanto el lateral derecho como un muy buen central ya sabéis que ese Rick James es el jugador que estamos utilizando esta semana en full champion así que chicos en vuestra mano está ya sabéis vais a tener la encuesta abajo en la descripción como digo siempre espero que os haya gustado el vídeo espero que la veis con muy me gusta que os suscribáis chicos y nada nos vemos nos vemos en el próximo episodio chao chicos si juega partidazos si juega aplastemazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable de la FUT Champions de la FUT Champions de la FUT Champions